Muy buen lunes, hoy es 23 de octubre. Esto es lo que importa este resumen diario de noticias de la opinión. Cecilio Salazar ganó las elecciones y gobernará cuatro años más. Nelson Lilio, la plaza de su barrio ya lleva su nombre. Bomberos, intervino en un incendio de vivienda. El intendente y candidato de Unión por la Patria, Cecilio Salazar, fue reelecto este domingo y desde el 10 de diciembre asumirá un tercer mandato al frente de la comuna. Los cómputos extraoficiales indican que obtuvo alrededor del 37% de los votos contra 30% de Ariel Rey y 25% de Ramón Salazar que reconocieron la derrota. En diálogo con el móvil de la opinión y sin galera y mientras se realizaba el recuento de votos, Salazar decía... Es que se lo bueno, siempre tiene expectativas, ¿no? De ganar de la mejor manera posible. Creo que se dio una ley, era un puntísimo, se prevería claramente la elección del 37%. Así que, bueno, nosotros ya no estábamos, después del mediodía, notábamos claramente que la elección fue importante para nosotros, teniendo en cuenta que era, vuelvo a repetir una elección, claramente una elección del 37%. Una vez confirmado el triunfo, hubo festejo frente al búnker oficialista y Salazar se dirigió esta vez a quienes lo acompañaron con su voto. ¡Gracias! Compañeros. Queridos compañeros, queridos compañeros. Me están conmigo aquí y me voy a dar de vuelta. Se siente, se siente, se siente. Se siente, se siente, se siente. Bueno. Bueno, algunos de mis candidatos y mis hijos están acá. Quiero que les invito a un gran aplauso también a nuestros candidatos que están por acá, que quiero que suban todo el escenario, por favor. ¡Vamos a ver! Yo creo que el balotage va a ser con mi ley. El concejal electo de Juntos por el Cambio de la lista de Ariel Rey reconoció también el triunfo del intendente. Esto decía Martín Rivas durante la transmisión especial de este domingo. No, no, le decía un poco en chiste a Rafa, estar contento, enojado, triste, pero bueno, nos queda ahora seguir contando votos. Tenemos muchos chicos trabajando en las escuelas, dándolo todo hasta el último momento. Una jornada realmente larga para todo el que le tocó ser fiscal de mesa o fiscal general. Hay que felicitar a Cecilio Salazar porque gana una vez más una elección. Esta vez remontando, no tengo los números en claro y cuánto creció desde las primarias, pero bueno, eso algo indica, la gente elige, hay una decisión ahí de la ciudadanía que lo analizaremos con tiempo, mañana, pasado, tras pasado. El candidato a intendente, Ariel Rey, también confirmó su derrota desde su local partidario en diálogo con la opinión. Bueno, la verdad vi los resultados, estoy más que feliz, muy feliz por los resultados, independientemente. No sé, no tengo el final, sé que debemos estar segundo, pero estoy muy feliz por los resultados, por todo esto que estamos viendo, por un montón de gente que confió en nosotros, que confió en el espacio, particularmente que confió en mí, tanto desde el equipo, como los vecinos, como los sanpedrinos. Así que me voy muy satisfecho con un resultado que queda claro, que ya al oficialismo le queda de menos del 60%, o menos del 60% de los sanpedrinos que no creen más en este gobierno. Y bueno, nosotros vamos a seguir construyendo por nuestro programa de gobierno y por la responsabilidad que nos genera tanto tiempo de trabajo, tanto para el equipo como con los vecinos. En una transmisión especial, el equipo de La Opinión y Sin Galera cubrió lo sucedido este domingo en todos los lugares de votación. Este es el resumen de lo registrado durante este día de elecciones. Acá voy a entrar a la escuela industrial y voy a decir, dice Rafael que ustedes están votando, vamos a ver si es cierto. Señor, ¿vos estás primer? ¿Vos estábamos acá? Ah, mirá qué parte tengo acá. Ahora le voy a sacar unas potallas. Y acá en la escuela 1 también, ya arrancamos con todo. Está el vocal de otra mesa, pero como no vino el presidente, me derivaron a esta. Pero como siempre, ¿qué cocinaste para la gente de la escuela hoy? Budines, budines. Hoy budines. Estamos aquí en la escuela 11. Y es que bueno, le voy a hacer una escapadita hasta nuestra panadería. Pero bueno, aquí está Martín, aquí está abierto. Y les voy a comprar unos bizcochos, facturas. ¿Va es dulce o salado? Miren la cola que hay. Salado, sí. Nos encontramos aquí en la primaria número 3. Frente a la cámara de CIMAC, acá en la escuela número 6. Fíjense, ahora ustedes me van a ver en mi de espalda. Soy la del suéter amarillo. ¿Cuántos años tiene? 90. ¿En qué cumplemés que tiene? Siempre busqué hasta ahora. Este es el cuarto oscuro que se utiliza para personas con alguna dificultad física. Aquí tengo la mecha arriba y bueno, ¿no puedo subir por la cadera? Claro. Nos encontramos aquí en la primaria número 4, la secundaria número 11, el Eduardo Di Pietri. ¿Cómo viene todo? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué se hace todo, la camina, la camina, la camina, la camina, la camina, la camina. Mañana a bordo del Lili Móvil nuevamente. Ahora vamos a hacer una recorrida barrial 5% de los votos. Me acabo de comer un hermoso lomo de burro, señalizado, con lo cual para la próxima campaña le vamos a poner una bandecita hasta cuando nos pase el litimóvil. Otro lomo de burro. Bueno, ¿sabés qué te voy a pedir? Ponete ahí adelante y saludá. Así te ves. No, no se puede, no se puede. Ahí está saliendo el señal. Y efectivamente, este es el pavimento nuevo. Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola. Hola, 3. ¿Qué tal? De nuevo, de nuevo. Ah, este es el pavimento nuevo porque sacaron la loma de burro y todo. Ah, tenés la de su cuerpo. Bueno, ma. Sí. Combi de varadero. ¿Todo bien? Sí. ¿Aca la señora me quitaron mate? ¿Ya votaron? No. Ah, ¿todavía no bajaron? Ah, bueno. Un delivery de votantes. Bien. Así que, ¿y ahora para cuál escuela? Es como un paseo de domingo. Sí. Bueno, para. Que me tomo el mal. ¿Qué me manda? ¿Qué me manda? ¿Te gusta? ¿Cómo me da? Servicio de catering. Ah. ¿Ata? Una sola seta. ¿Una sola seta? ¿Este es el video oficial? Sí, una sola seta. Esto manda la avianza. Acá, el perro. ¿Cómo me da? Dice, ¿a qué vas a votar, mi amor? Dice que no. ¿No? No, dice que no, que no vota. Estamos aquí en la escuela 7. Todo se va desarrollando de manera correcta, creo. Muy conveniente. País, aquí en San Pedro. Casi 55.000 sanpedrinos están en condiciones de asistir a las urnas para votar en las elecciones generales. Estamos en la escuela 501. Aquí, aquí, me toca votar a mí. Voy a dejar de enfocarme a mí mismo, a ver. Acá estoy yo. Así está. Aquí, en las cuatro, había mucha imagen de las urnas. Bien, acá estamos en la escuela número 2 de Río Cala. Bueno, como dijiste, estamos aquí en la mesa de extranjeros, en el Jardín 902, en frente de lo que es la escuela 4. Los candidatos votaron en la mañana de hoy. Uno de los que votó es el actual intendente, Cecilio Salazar, también. También el candidato que votó en el mismo establecimiento fue el hijo del jefe comunal, Ramón Salazar. También el tercer candidato más votado en la FASO fue Ariel Rey, de Juntos por el Cambio. También Damián Mosquera, del partido autonomista, también votó y fue registrada por las cámaras, que es el momento. Muy tranquilo todo, tuvo bastante daño de boleta. Estamos aquí en la puerta de la escuela 502. Inconvenientes, no hubo más que mucho corte de boleta. Y bueno, un intercambio de ideas con respecto a fiscales que venían de La Matanza y San Nicolás, que le cambiemos. Bueno, ha sonado la campana en Castro. Se ha cerrado la votación. Se ha cerrado la votación, señoras y señores. Cuenta regresiva para saber los resultados. Ya sonó la chicharra, suena aquí. En la escuela número 1, cierre de los comicios. Sí, seguimos acá, donde bueno, ya todos están con los recuentos de votos. Bueno, revisamos un poco y bueno, vimos mucho corte de boleta. Acá se están poniendo los primeros resultados en el chicharron. Bueno, acá hay mucha expectativa. La gente está muy contenta. Veíamos los primeros resultados oficiales. A Cecilio Salazar con una amplia ventaja, sacando más de 6.000 votos. Sí, en día ya estamos con el gran ganador, Cecilio Salazar. Bueno, seguramente muy contento por la victoria de hoy. Esperaba que un poquito que ha sido, una cantidad de votos, ¿sí? Que según no siempre tiene expectativa, ¿no? Bueno, estamos torando los resultados finales, pero creo que claramente esta resistencia es irreversible. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos despedimos, no sé si hasta la próxima elección o hasta la próxima transmisión. Pero el próximo, mañana estamos, por supuesto, en Lo que importa con Sandra Dombretz. Y el sábado próximo estamos a través de APA Radio San Pedro en la 91.5. Chau a todos. Gracias, gracias, gracias. Aberturas San Luis, 3 de febrero de 2085, teléfono 439-761. Bachicha Ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento 1250, teléfono 410514. Arranca una nueva semana de ofertas en Bolívar de Ahorro y Mitre Ahorro. Hasta el miércoles 25 de octubre, 70% en la segunda unidad de picles y aceitunas Castells. 25% en postres Danet. Tapas para empanadas criollas o de hojaldre, 499 pesos. Manteca día por ciento, 200 gramos, 739 pesos. Queso rayado tregar, 40 gramos, 349 pesos. 3 de febrero, 1058 y Mitre, 2.552. Entre tantas coberturas que se han realizado en la jornada de ayer, aparecieron algunas notas de color, como las viandas de los fiscales y de las autoridades de mesa, también quienes iban a votar de una manera ataviada especialmente. Y entre todos estaba Norita, la cocinera de la Escuela de la Buena Moza, que cada elección cocina para el personal de prefectura y quienes participan de la organización del acto eleccionario. El móvil de la opinión y sin galera la encontró y charló con ella. Le amasaste unos tallarines, Nora. Bueno, acá estamos con Nora en la Buena Moza, en la Escuela Número 24. Bueno, Nora aquí nos está contando que amasó unos tallarines para... Uy, con boloñesa, qué rico. Para los fiscales y los presidentes de mesa, ¿verdad? Sí, para todos. Bien. ¿Y cómo vio? Con la perspectiva de las chicas. Perfecto. Para todos. Sí. Muy bien, qué rico. ¿Todas las elecciones hace esto? ¿Se le ocurrió hacerlo en este...? No, se dio hoy, sí. No, no. Bien. No, no, no. ¿Cómo vio el transcurso de esta elección presidencial? Bien, tranquilo. Sí, transcurría en tranquilo. Sí, sí. Bien. Y tranquilo, tal vez más que sí. Bueno, Nora, que queríamos, no queríamos dejar de hacer un registro de esta hermosa acción y no dejar de agradecerle por este hermoso acto de acompañamiento y celebración de los 40 años de democracia también, que no es menos importante. Muchas gracias. Dalmi Butti, coaching personal y deportivo. Yoga. Celular 3329-5132-61. F Uniformes, Mitre 2402, Whatsapp 3329-40015. Familiares y vecinos participaron el viernes pasado de la inauguración de la Plaza del Barrio Futuro que lleva el nombre de Nelson Lilio, el agente caído en cumplimiento del deber, tras intentar repeler un asalto a un camión repartidor de mercaderías el 25 de enero de 2018. En el lugar donde el policía jugaba durante su niñez, se descubrió una placa con una frase de su autoría. Cristina, si me voy en servicio para no volver, quiero que sepan que me voy con orgullo peleando contra la realidad que muchos temen y otros ignoran. Para los que me aman, el sacrificio resonará por siempre. Cristina es la mamá de Nelson y dialogó con la opinión. Dijo esto. ¿Cómo fue la inauguración? Y fue, bueno, un poco sencilla. Se descubrió la plaquita y, bueno, fueron toda la gente del barrio, vecinos de Nelson, vecinos, amigos de Nelson, vinieron de la escuela, cuando iban a la escuela juntos. Y, bueno, todo, medio rapidón, medio simbólico me dijeron que iba a ser, pero porque no se podía, por la veda, electoral. Y, bueno, pero fue muy emocionante, doloroso también, porque duele y, bueno, tenemos que seguir. Un orgullo haberle puesto la casita en nombre de que él jugaba cuando era chiquito, porque nosotros vinimos a vivir acá cuando él tenía dos añitos. Y, bueno, qué sé yo, no sé, duele, duele mucho no tenerlo, pero un orgullo que hayan hecho. Eso en su nombre, que la placita lleve el nombre de él. No sé si después iba a ser una inauguración distinta, porque me dijeron que iba a ser simbólico esto, y, pero bueno, es como que ya se hizo, me parece. Ya se inauguró, ya se, ya se hizo la inauguración. Gran Paraná, Mi 3638, Whatsapp 3329, 392689. Hidraulica Vicia, Torne 1560, Whatsapp 3329, 510732. Esta madrugada, alrededor de la una, una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios concurrió a San Lorenzo 815, donde sofocó un incendio en una vivienda. Al momento de la intervención, la familia no se encontraba en el lugar. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329, 566435. La jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 439221. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, Whatsapp 3329, 360393. Horario, corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas. Seguinos en www.laopinionsemanario.com.ar, en nuestro canal de YouTube Sin Galera, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y en nuestra app Sin Galera.